Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo aquella boda en la que cuando llegué al templo me lo encontré cambiado a mi propio parroquia. Y digo, pero ¿qué ha pasado? Aquí me han hecho una reforma. Y es que resulta que habían preparado la boda poniendo unos globos así con helio que estaban flotando en el aire y de los globos colgaban unas cintas en todo el pasillo central y hacían una especie de bóveda. Entonces yo me encontré con una pequeña bóveda de colores rosa y dije, ¿y esto cómo se sujeta? Y era por los globos, ¿no? Entonces me partió una idea muy original, un poco así trambótica. Pero bueno, pero la novia tardaba y tardaba y no llegaba. Y entonces, claro, pasó mucho tiempo, pues era mucho tiempo y los globos iban desinflando. Total, que cuando empezó la boda estaban tan bajitos los globos y la bóveda tan chiquita que los novios tenían que agacharse. Y entonces consiguieron hacer un apaño de que iban delante unos señores levantando los globos para que pudieran pasar los novios de pie y no inclinados, ¿no? Bueno, pues al final la boda se convirtió un poco, lo que era así, algo hermoso y bonito. Se convirtió un poco algo, un poco, cae un poco en el ridículo, ¿no? Y es que a veces pues podemos convertir algo que puede ser hermoso, como puede ser un sacramento o una boda, pues algo que no hemos puesto atención, no hemos puesto la debida atención que requiere las cosas sagradas. ¿Qué es lo que les pasaba a los judíos en el Templo de Jerusalén? Y lo que tú, Jesús, querías corregir cuando fuiste al Templo y dice el Evangelio de hoy que expulsabas a los vendedores y las mesas, los cambistas, pues todo aquello que estaba puesto para el bien del Templo, para el intercambio, para los sacrificios que tenían que hacer los judíos y tenían que cambiar la moneda por la moneda del Templo y, bueno, pues tenían que tener palomas, bueyes, etc. Todo eso era necesario para el sacrificio del Templo, pero tú, Jesús, estabas en la clave, ¿no? No convirtáis la casa de mi Padre, que es casa de oración, en cueva de bandidos. Y es que, Jesús, tú recuerdas que ese Templo es el Templo del encuentro con Dios, el encuentro de la oración. En la oración se comprende el Templo, en la oración se comprende el encuentro con Dios. Y así la oración es la que guía, pues todo el sacrificio, todo el culto, toda la religión. Una religión sin oración, pues se convierte en culto vacío, ¿no? Y al final termina, pues, desprestigiándose, convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Por eso el corazón, el alma de todo encuentro con Dios tiene que ser la oración. Y tú, Jesús, no solo lo dices, no solo lo dices con fuerza en el Templo, sino que lo demuestras constantemente. Cuando los apóstoles te veían orar, ¿no? Les daba envidia, decían, enséñanos a orar, porque veían ese encuentro personal íntimo con tu Padre Dios. Y eso, ellos que estaban acostumbrados a hacer oraciones desde pequeños, pero no, no lo habían visto con esa intensidad, con esa cercanía. Yo creo que los apóstoles en ti, Jesús, veían tal contacto personal directo con Dios, sin gritos, sin clamores, sin ritos, sino directo, personal. No solo cuando ibas al monte a orar o te apartabas a un lugar apartado en oración, sino que orabas al comer, orabas al curar a un enfermo, orabas en la acción de gracias, y ellos veían constantemente ese diálogo tuyo con tu Padre Dios, y de lo que estaban ya acostumbrados, aprender a orar. Y tú, Jesús, lo enseñas también en el Templo. Y es que la oración ordena todo. La oración es como un ordenador, porque ordena nuestro tiempo, ordena nuestras prioridades, nos hace ver lo más importante y después lo secundario, nos hace no dejarnos llevar por lo urgente, sino atender a lo importante. Bueno, pues la oración ordena el corazón, la oración ordena nuestras actividades también, y ordena también los sentidos y ordena también los afectos y las relaciones. Sabemos por la oración, pues si tengo que atender a un familiar antes que a trabajar o un amigo, solo se sabe por la oración. Solo hablando contigo, Jesús, hablando con tu Padre Dios, como tú hablabas, se comprende que va antes de otra cosa. Si no, comienza el caos y la confusión, como había allí en el Templo. Porque no estaba mal que hubiese en el Templo esas actividades para el servicio del culto. Lo que estaba mal era que se convirtiese en principal antes que el culto y antes que la oración. Así pues, hoy en día, el Templo de Jerusalén, el Templo que tú decías, Jesús, es en nuestros días los sacramentos. Porque el Templo era una imagen o un anticipo del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo. Así tú lo decías, Jesús, que destruir este Templo yo lo levantaré en tres días. El evangelista dice que se refería a su propio cuerpo. Y tu cuerpo, Jesús, hoy en día está en los sacramentos donde nos tocas. Y así pues, eso, los sacramentos son el lugar de oración, el lugar del encuentro de oración. Me decía un sacerdote que le había llamado la atención muchísimo cuando una persona muy alejada de la fe y se había confesado largo rato y me estaba hablando y, bueno, salía muy emocionada y muy contenta, ¿no? Y le pregunta, bueno, y esta confesión, ¿cuánto le debo? Al sacerdote se reía, ¿no? A lo mejor estaba acostumbrada a pagar al psicólogo, al psiquiatra o lo que sé, ¿no? O al coaching y entonces le pedía que cuánto costaba la confesión. Y me decía, esto es la gracia de Dios, esto es gratis, la gracia de Dios, ¿no? Porque, bueno, porque los sacramentos son gracia de Dios, ¿no? Los sacramentos se debe a la oración, es la oración. Me puedes pagar con una de María, si rezas una de María, me quedo bien pagado. Porque es la oración la que hace entender el valor de los sacramentos, el valor del cuerpo de Cristo. Así, si el templo es los sacramentos, también el templo es mi cuerpo. Porque mi cuerpo está tocado por los sacramentos. Yo estoy bautizado, Jesús, tú me bautizaste. Yo sigo consagrado en el orden sacerdotal. Yo sigo tocado por la confusión, por la confesión, por la eucaristía. Y los sacramentos se quedan en mí y yo soy sacramental. Soy un sacramento vivo, un sacramento con patas, andante por las calles de la ciudad. Porque es tu sacramento el que vive en mí. Y así, entonces, entendemos que cada uno de nosotros somos templo de oración, templo de Dios. Cuando hacemos estos diez minutos con Jesús, procurando que todos hablemos con el Señor, es por recordar que yo soy templo de oración. Soy templo de oración. Y tengo que vivir todo lo que hago en espíritu de oración. A veces cuando vienen voluntarios y hacen muchas cosas y dedican mucho tiempo a ayudar a las necesidades de la parroquia, a los pobres y demás. Algunos voluntarios dicen, bueno, es que esto, esto, dicen en plan de broma, ¿no? Y esto, ¿cuándo me van a pagar esto? Y yo le digo, pues también en plan de broma, pero en serio, digo, hombre, esto, te damos cielo puntos, ¿eh? Porque con los cielo puntos que se te da al hacer obras de caridad, digo, luego los canjeas en el cielo, ¿eh? Con San Pedro, no te preocupes, que lleva la cuenta de los cielo puntos y te pagará, te dará la paga, ¿no? Y la paga es el mismo Dios, el mismo Dios. Claro, porque al ser templo del Espíritu Santo, nuestra paga está en Dios, está en Dios. Y eso se entiende en la oración. Es la oración la que hace comprender que soy un templo de Dios y mi paga es Dios, no es otra cosa. Así yo tengo que trabajar sabiendo que soy bautizado. Yo tengo que irme de compras, irme a vestir a la moda, siendo templo de Dios. Pues soy bautizado y yo, pues, descanso y trato a mis amigos y hago deporte como un bautizado, como un sacramento. Ese es el sentido de mi cuerpo, de mi vida, ser templo de Dios, ser lugar de oración. Y así por eso cuando como, pues, doy gracias por la comida, cuando me pongo a trabajar o estudiar también hago oración. Y así me voy dando cuenta de que vivo en Dios y Dios vive en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y desencángel de mi guarda, interceded por mí.